La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía, correspondiente a este domingo 25 de febrero, segundo domingo del tiempo de cuaresma. Presentamos al Señor las intenciones que ustedes nos han enviado. Oramos por los enfermos, por las familias, por los jóvenes. También oramos por nuestro país. Vamos también a recordar en esta Eucaristía a nuestros parientes y amigos fallecidos. Dulce María Hernández, Vicente de la Cruz Carpio, Félix Ortega, Nelito Cabrera, María Arvelo, Chabelo Ventura, Carmen Cabrera y León Arvelo. El tiempo de cuaresma nos impulsa a ser más generosos, fraternos y esforzados, y a vivir con la confianza de hijos, el lema de este mes de febrero, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este segundo domingo, el de la transfiguración del Señor, nos invita a seguir a Jesús, a las buenas y a las malas, en la montaña de la gloria y en las profundidades de la muerte, en los gozos y en las dificultades. Presentamos a nuestra patria, cuya independencia celebramos el próximo 27 de febrero, para que llenos del amor de Dios, prosigamos hacia la libertad verdadera y una prosperidad compartida entre todos. Hoy, nos alegra que esté con nosotros para presidir la Eucaristía, el Padre Federico Marcial Sánchez, de la Parroquia, Nuestra Señora de la Evangelización, la Capilla San Benito, del sector Alameda, el diácono Ángel Salvador Villanueva, con el Ministerio de Música, Bocé. Con el canto de entrada, iniciamos. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, para celebrar esta Eucaristía antes de, yo quiero felicitar a su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, que en este día de hoy arriba sus 40 años de arzobispo emérito de Santo Domingo. Así es que esa ordenación episcopal, hace 40 años, realizada por su eminencia, pues la felicitamos en este día de hoy. Y sobre todo que el Señor le dé mucha salud por la labor que durante 40 años realizó en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Felicidades. Y también quiero felicitar a mi compañero que en este día de hoy cumple su primer año de Obispo Auxiliar de Santiago de los Caballeros, que es Monseñor Carlos Tomás Morel Di Plán, Obispo Auxiliar de Santiago. Así es que felicidades, Monseñor Carlos, que el Señor le siga dando luz para poder seguir siguiendo esa zona de Santiago. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, Jesucristo el Señor, que nos lleve hacia la Pascua, esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Mis hermanos y mis hermanas, para celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, os ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oremos, mis hermanos. Oh Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado, alimenta a nuestro espíritu con tu palabra, para que, con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tus rostros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, mis hermanos, para escuchar la liturgia de la palabra. Abraham escucha a Dios y confía en Él hasta el extremo de intentar ofrecerle a su amado Hijo. Por su fidelidad y obediencia, Dios libra a su Hijo de la muerte y provee un cordero, que es anuncio de Jesucristo, Hijo del Padre, quien nos salva. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole, Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu Hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo, Isaac, y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces, Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, ¡Abraham! ¡Abraham! Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y le ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, ¡Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, ¡Qué desgraciado soy! Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Esta segunda lectura es un canto al amor del Padre, por nosotros, quien nos libró de la muerte a su Hijo para darnos su salvación. Por eso mismo, es al mismo tiempo un canto a la confianza en ese amor del Padre y de su Hijo. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será caso Cristo, que murió, mas aún resucitó, y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. ¡Que alabamos, Señor! En la escena de la transfiguración, el Padre da a conocer a Jesús como su Hijo, a quien estamos llamados a escuchar, para irnos transformando más y más en Él. Sólo Él es el camino verdadero hacia la victoria de Dios, aunque tengamos que pasar por la cruz y el sufrimiento, que busquen apartarnos de su proyecto del reino. Nos ponemos de pie y con el canto nos preparamos para el Santo Evangelio. Bendigamos al Señor con todo el amor. Escuchemos su palabra con el corazón. Palabras, palabras, palabras de amor. Palabras, palabras, palabras de amor. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué bien se está aquí? Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó, No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos, mis hermanos, en este día de hoy. Vamos a compartir con alegría esta palabra que el Señor nos ha comentado. Lo primero es, mis queridos, que nosotros ya comenzamos la pasada semana con el primer domingo de cuaresma, donde comenzamos a caminar lo que es nuestro trance hacia la Pascua, sobre todo mirando domingo tras domingo, todas y cada una de las opiniones que el Señor nos iba dando a través de su palabra, para que reforzáramos lo que es nuestra vida espiritual. Fíjense que la primera fue el aspecto de las tentaciones, domingo pasado. Pero este domingo, entonces, intercede en dos cosas. Lo primero es lo que vemos en la primera lectura, que nos habla acerca de lo que es la fe. Y la segunda, sobre todo en el Santo Evangelio, el aspecto de la transfiguración, donde el Señor proclama a aquellos más cercanos lo que iba a ser su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Pero vamos a comenzar rumiando cada una de las palabras. Lo primero es que, si ustedes se fijan en la primera lectura y en el Santo Evangelio, se enmarca y hace referencia, tanto uno como el otro, el aspecto del monte. Cuando se habla del monte, sobre todo en teología, se habla de la cercanía que hemos de tener nosotros hacia el Señor. Lo primero es que Abraham subió a un monte, y Jesús subió a un monte. Tanto uno como el otro prefigura el aspecto de nuestra cercanía al Señor. Lo segundo es que, en la primera lectura, vemos como este padre de la fe, guiado por el Señor, entrega a lo único que tiene. Ustedes se han puesto a pensar, madres que están aquí, lo que es que el Señor le diga a ustedes, ustedes tienen que entregarme el único hijo que tiene, y sobre todo, sacrificarlo. Debe haber mucha fe, ¿verdad?, para poderlo hacer. Pero así muchas veces, mis hermanos, nosotros nos ponemos a pensar, cuando el Señor nos da algo para poderlo realizar, y nos lo da para que lo realicemos en fe, muchas veces tambaleamos, y quiero que ustedes que están ahí en sus hogares, mis hermanos, entiendan, nosotros delante de Dios no podemos tambalear, ¿por qué? Porque si decimos que Dios, yo lo sigo, si yo lo sigo y Él es el que me dirige, Él va adelante para realizar el proyecto que yo he de realizar. Y eso fue lo que escuchó Abraham, mis hermanos. Abraham escuchó el proyecto de Dios, y el proyecto de Dios fuera que entregara a su hijo. Y fíjense cómo, antes de entregarlo, el Señor le dio una salida para que él entendiese que Dios estaba con él. Por eso esta primera lectura, mis hermanos, es un aliciente para cada uno de nosotros, para que entendamos que en todos y cada uno de los proyectos que realizamos nosotros, Dios está delante, dirigiendo nuestros pasos, pero también quiere el Señor que nosotros hagamos la opción por Él, tengamos fe y sepamos que Él hará la obra. Porque si por el contrario, yo digo, el Señor me va a hacer este proyecto, pero estoy tambaleando si me lo hace o no me lo hace, entonces no vale de nada. Surte efecto en ti el fracaso porque el demonio entra en ti. Por lo tanto, lo primero es confianza en Dios y la fe en el Señor. Lo segundo es lo que nos presenta el santo evangelio que acabamos de escuchar. Aquí el Señor se le transfigura a estos hermanos que hay una explicación de a eso que les transfigura. Son del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, el uno está sobre todo llevando lo que es la ley, y el otro los profetas. Y entonces le enseña a sus discípulos el hecho de que hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque fue al lado de sus discípulos, los más conocidos por el Señor, los que andaban junto de Él. Ahora bien, mis hermanos, puede surtir efecto en nuestra vida lo que es el aspecto de la envidia. ¿Por qué? Fíjense lo que le dice uno de los hermanos. Señor, aquí estamos bien, vamos a hacer tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y los demás, ¿qué vamos a hacer con los demás? El Señor lo que quiere, mis hermanos, es que le sigamos, pero que no nos olvidemos de los que están a nuestro lado. Y a veces vivimos, mis hermanos, con un egoísmo cristiano. Óiganlo bien, egoísmo cristiano. ¿Por qué egoísmo cristiano? Porque nada más queremos la cosa para nosotros, para nosotros y para nosotros. Y no queremos dejarle nada a nuestros hermanos que también son hijos de Dios. Porque tú vienes a ser un instrumento de Dios para poder actuar en tus hermanos que están a tu lado. Por eso el Señor lo que hizo fue que se le transfiguró, desaparecieron los demás, y al final les dice, no lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque no quiere el Señor que se desvele el secreto mesiánico. Porque quiere esperar hasta su momento en el cual celebra su muerte, su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Por tanto, mis hermanos, que en este día de hoy nosotros nos miremos a nosotros mismos y veamos cuál es la disponibilidad que tengo yo como cristiano durante el trance de esta cuaresma de vivir la conversión del Señor en mi vida, de ver cómo me transparento a mis hermanos, tratando de ser para ellos aquellos que transparenten a Dios y sobre todo le lleve paz a su interior, no dificultad. Por tanto, que en este día de hoy, tú que estás ahí en tu hogar y ustedes que están aquí en la asamblea, seamos aquellos nuevos mensajeros de Dios que como hizo Abraham presentar la fe y como hizo el Señor presentar su pasión, muerte y gloriosa resurrección antes, logremos nosotros ser esos nuevos fermentos de Dios en medio de este pueblo que no es de algunos, sino de todos. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero y Dios verdadero, engundrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en quien corresponde su regalo, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la cabeza del Padre y verón de verdad con gloria para juzgar a los hijos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Adorado del Hijo, que proceda el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que abro con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confía en que estén en su maldición para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y que abierta el futuro. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, presentemos al Señor nuestras intenciones. Para que la Iglesia de Dios brille sobre las iglesias desunidas y las transfigure, roguemos al Señor. Para que la gracia de Dios brille sobre los pueblos dispersos, marginados, y la esperanza los transfigure, roguemos al Señor. Para que la gracia de Dios brille sobre los hombres inquietos, desesperanzados, y la alegría del perdón los transfigure, roguemos al Señor. Para que la gracia de Dios brille sobre nosotros, que vacilamos a convertirnos y la promesa de la Pascua nos transfigure, roguemos al Señor. Te rogamos, roguemos. Mis hermanos, pasado mañana, ya decía Payano, al principio, en el proemio de esta celebración, vamos a celebrar el 27 de febrero, donde vamos a recordar otro año más de esa celebración de la independencia. Que logremos verdaderamente, mis hermanos, exaltar los valores de nuestra República Dominicana. Que entendamos que no todo está perdido. Y que sobre todo, oremos para que aquellos que llevan el norte de nuestro país entiendan que esto es para todos. Y que sobre todo, para vivir a plenitud lo que es el bien común de esta República, tan rica y tan especial, que no podemos dejar pasar, sobre todo, lo que hicieron nuestros próceres en el año de 1844, entregando todo lo que tenían, incluso su sangre, por este terruño que el Señor nos ha regalado. Felicidades a todos en la fiesta de independencia y que sobre todo, valoren más su país. Roguemos al Señor. Que nos vamos, oye. Escucha, Señor, nuestras súplicas y la que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, mis hermanos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Bruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Señor, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que, libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, ya la vamos diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito, bendito el que viene en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y a la paz seas por el Señor, gloria a la paz a sus discípulos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálix y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y a la paz sea tu Señor y el Señor. Por los días que está en la paz de tu Dios. Mis hermanos y mis hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Osorio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos aquellos que celebramos esta Eucaristía. Yo quiero presentar en este día de hoy a Morenita. Admítela a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos unimos de las manos y decimos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbanos del mal Amén líbanos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu ven fraternalmente un saludo de paz va mi querido Señor bendito da la paz hermano da la paz construyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás que quieres la paz que tu paz hermano sea don es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer abrazo de paz paz en la tierra paz en la saldura que el nuestro eterno reine en nuestro corazón pordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad pordero de Dios pordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad en piedad pordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 mis hermanos y mis hermanas este es el cordero de Dios Cristo salvador del mundo que quita los pecados dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor 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 no soy una de la gente que es a mi plaza pero no para que tú llevas para la plaza ya no sé caminar este día Dios bueno necesito rezar en el nuevo sendero hoy te vengo a cantar yo te digo te quiero porque a ti solo espero encontrar al final Señor mi Dios escucha esta oración mi débil fe hoy te pide valor Señor mi Dios mi pobreza te doy tú Dios Padre sabrás que vas a edificar con lo poco que soy yo seré pregonero de tu amor y verdad llevaré la esperanza al que está en soledad cantaré la alegría de sentir libertad yo seré el hermano que abriendo la mano al que trae la paz Señor mi Dios escucha esta oración mi débil fe hoy te pide valor Señor mi Dios mi pobreza te doy tú Dios Padre sabrás que vas a edificar con lo poco que soy oremos mis hermanos te damos gracias Señor porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos mis hermanos estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía en este segundo domingo del tiempo de cuaresma 25 de febrero y queremos agradecer a las personas que nos siguen por Televida el canal de la familia por las emisoras Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos gracias a las personas que hoy nos están acompañando aquí en el canal bueno Padre Federico tenemos personas que han venido de Lucerna de los Grasoles de los Mina muchísimas gracias y por supuesto de aquí de la zona de Villa Consuelo Arroyo Hondo también o sea que a la meda o sea que tenemos hoy una Eucaristía interparroquial ¿verdad? que bueno hacerle la invitación a los hermanos y hermanas que quieran acompañarnos en estas celebraciones lunes, martes y miércoles a partir de las dos de la tarde están invitados los que deseen pueden llamar al canal y también los ministerios de música hoy contentísimo de tener a esta pareja Sara y Carlos de la parroquia del Padre Federico Alameda de Alameda si es que se le olvidó de ir gracias gracias de Alameda si, si, si muy bien gracias por apoyarnos bueno pues también como siempre nuestro querido Padre Federico Marcial Sánchez de la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y la Capilla San Benito de Alameda aprovechamos para enviarle un saludo a esos hermanos y al reverendo diácono Ángel Salvador Villanueva muchísimas gracias mis queridos antes de culminar y darle la bendición pues agradecerle a Payano la invitación y sobre todo invitarles a ustedes que están en sus hogares a que sigan orando y también aportando para que sigamos expandiendo la semilla del Evangelio ya en el canal siempre salen algunas cuentas con los cuales ustedes pueden ayudar para aportar y sobre todo para que esta evangelización siga adelante porque todo lo que se hace aquí conlleva también pues recursos y solo ustedes nos pueden ayudar para que esto eche hacia adelante como también quiero invitarles el día 11 de mayo la parroquia de Alameda pues tiene una cena pan y vino en el club Arroyo Hondo así es que les invitamos a todos ustedes a participar en esa cena pan y vino que será a partir de las 7 de la noche en el club Arroyo Hondo y estamos vendiendo las boletas en la parroquia así que aquellos que quieren ayudarnos porque es por recaudación de fondos para una actividad de la iglesia pues allá la tienen para ese 11 de mayo entonces antes de darle la bendición también tenemos la tarea entonces vamos a ponernos de pie para yo decirle la tarea y después le doy la bendición fíjense que estamos en cuaresma y la cuaresma hoy hablaba del aspecto de la solidaridad entonces la tarea para esta semana es darle un abrazo a tu hermano donde esté y decirle Cristo cuenta contigo como vamos a hacer ahora un abrazo al hermano Cristo cuenta contigo en la en la comunidad donde tú estés en la comunidad donde tú estés manifiesta la solidaridad diciendo Cristo cuenta contigo y ustedes verán mis hermanos donde iremos expandiendo ese amor del Señor durante esta cuaresma sobre todo con ese abrazo que le demos al hermano pero démosle el abrazo de corazón no de mente que se sienta ese abrazo como una señora que cuando me da un abrazo casi me rompe los huesos así que un abrazo fuerte en el Señor y ahora vamos a darle la bendición mis hermanos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre un ave María a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen de la Alta Gracia ruega por nosotros Tomad Virgen pura nuestros corazones no nos abandones jamás jamás no nos abandones jamás jamás acompañados de Jesús y María podemos ir en paz demos gracias a Dios a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia como está la arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa la Santa Misa de la Santa Misa Gracias.